¿Dónde vas, Domitila? 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Domitila ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tomatón de Manila ¿Dónde vas? Dime dónde vas, domicilas, si el toro no es como tú imaginas. Dime dónde vas, domicilas, llega tu manto que va de corrida. Dime dónde vas, domicilas. Dime dónde vas, domicilas, dónde vas, dónde vas, domantón de manila. Dime dónde vas, domicilas, dónde vas, domantón de manila. Dime dónde vas, domantón de manila, dónde vas, la araña chupa la mosca, la mosca chupa la miel. En el bolsillo del hombre, la que chupa la mujer. Dime dónde vas, domicilas, dónde vas, dónde vas, domantón de manila. Dime dónde vas, domicilas, dónde vas, dónde vas, domantón de manila. ¿A dónde vas? Traigo la contra, la contra, pura contra Para la mala mía, tabaco y ron Tabaco, 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 tabaco y ron Porque mande, mande, quien mande, en el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente, el que niega, el creyente, sabio, necio, indiferente Tabaco y ron, tabaco, 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 tabaco y ron Tabaco, tabaco, pero tabaco, tabaco y ron Quita esa mala gana, compadre, que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Lleva, compadre, tu cruz Y no será de esa nadie, y no será de esa nadie Y no será de esa nadie Que todos ya llevamos una cruz Porque mande, mande, quien mande, en el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente, el que niega, el creyente, sabio, necio, indiferente Tabaco y ron, tabaco, 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 tabaco y ron Tabaco, tabaco, pero tabaco, tabaco y ron Quita esa mala gana, compadre, que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Lleva, compadre, tu cruz Y no será de esa nadie Y no será de esa nadie Y no será de esa nadie Que todos ya llevamos una cruz Porque mande, mande, quien mande, en el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente, el que niega, el creyente, sabio, necio, indiferente Tabaco y ron, tabaco, 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 tabaco y ron Tabaco, tabaco, pero tabaco, tabaco y ron TABACO, 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 TABACO y RON TABACO, 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 PERO TABACO Cuando recibas esta carta sin razón, Eugenia Ya sabrás que entre nosotros todo terminó Y no la ves enrecida por presión, Eugenia Te devuelvo tus palabras, te devuelvo sin usarla Y te coste que esta carta que acabamos sin calor No me escribiste Y mis cartas anteriores no sé si las recibiste Tú me olvidaste Y mataron mis amores del silencio que le diste A ver si a esta tú le das contestación Eugenia Del amor para que te escribo Y aquí queda como amigo Tocitísimo y atento, muy seguro servidor Tocitísimo y atento, muy seguro servidor El corazón ¡Y no viene mi amor! Y no viene mi amor Y el amigo te sonríe Y el amigo te protege Yo siempre le regalo y leynthé Que te perdone Dios Al corazón Cada cuanto en su camino Al corazón Y no verlo más loco De la vida te sonríe De la Virgen te proteja Yo siempre me regalé a pedir Que te perdone Dios Llegó el amor cuando menos lo esperaba Llegó el amor porque Dios me lo mandó Llegó el amor era lo que me faltaba Aquel invierno de mi alma se acabó Llegó el amor con su linda primavera Y mi jardín nuevamente floreció Mi corazón ya no tiene la quimera Que tanto tiempo mi pecho lastimó Llegó el amor que mía que llegar Yo soy feliz y tengo que cantar La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Llegó el amor Tenía que llegar Lo sufrir y tengo que cantar La, 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 la La, 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 la Desde Sevilla a la reja, manojitos de clave, donde se ven por las noches las parejas que se quieren. Bajo la luz de la luna, se cura el eterno amor, y se dice en consecuencia lo que dice esta canción. Por ti yo daría los ojos de la cara, con tal que siempre lo mismo tuve llamada. Por ti yo daría la vida sin pesar, porque eres el amor, te siento de verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Eres alfombra de mágica luz, te acaricia la brisa africana Sobre tu campo cubierto de flor, con de rosa, lleve tus mujeres Llevas el fuego que me dio el té La luna cuando te besa, pone plata en la enramada La luna cuando te besa, al contemplar su belleza Como tu vida enamorada Abajo en la playa las olas parecen, y arrullan la noche que me mancemente Y las canarias que surten del mar como siete notas musicales Para formar la tragante canción que se mece bajo sus palmas Y las canarias, jardín español, es el alma que llevo prendida Y las canarias, tierra de guanches, es la bendita tierra querida La luna cuando te besa, pone plata en la enramada La luna cuando te besa, al contemplar su belleza Como novia enamorada Abajo en la playa las olas parecen, y arrullan la noche que me mancemente Mira que bonita, baja mi María Viene de la fiesta, de la romería De la romería, de la romería Mira que bonita, baja mi María Mira que bonita, baja mi María Viene de la fiesta, de la romería De la romería, de la romería Mira que bonita, mira que bonita mi María Viene de la fiesta, de la romería Yo, yo nací en esta ribera del arauque vibrador Soy hermano de la espuma, soy hermano de la espuma, de la casa, de la rosa Soy hermano de la espuma, de la casa, de la rosa, y del sol, y del sol Me, me arrulló la vida llena de la brisa del palmar Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Del cristal, del cristal Amo, canto, río, bailo Con grables de pasión, con grables de pasión Amo, canto, río, bailo Para mí de arriba, aquí es el pozo de montañón Y ahora sí, en esta ribera, de la alfa vibrador Soy hermano de la espuma, de la casa, de la rosa Y en el sol Yo, yo nací en esta ribera del arauque vibrador Soy hermano de la espuma, de la casa, de la rosa Soy hermano de la espuma, de la casa, de la rosa, y del sol, y del sol Me, me arrulló la vida llena de la brisa del palmar Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Del cristal, del cristal Amo, canto, río, bailo Con grables de pasión, con grables de pasión Amo, canto, río, bailo Para mí de arriba, aquí es el pozo de montañón Yo, yo nací en esta ribera, de la alfa vibrador Soy hermano de la espuma, de la casa, de la rosa Y del sol Hace un año estás diciendo que te va Hace un año te estás yendo y no te vas Si ya te vas, cariñito, que te vaya bien Pero andete ligerito, que te deja el tren En el tren de seis, en el tren de seis Puedes irte, si no me querés Puedes irte, puedes irte, puedes irte cuando quieras Puedes irte En el tren de seis, en el tren de seis Puedes irte, si no me querés Puedes irte, puedes irte, puedes irte cuando quieras Puedes irte ¡Ey! ¡A la mano! ¡Puedes irte! 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 ¡Cuando quieras! ¡Puedes irte! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!